Hola a todos a un nuevo video de Jerry Nicholich Estamos en el beat del día del día Hoy día es día sábado Sábado 6 de diciembre Por si algunos recuerdan Simón con la poli nos invitaron a con Nicolás Hace muchos meses atrás a su matrimonio Pero Chucho se mandó a cambiar a Las Vegas A celebrar el cumpleaños de Playstation Así que ahí viene con mi otro pololo Que lo pueden ver ahí La Majo, voy a enfocarla a Majo Muéstrales tu tenida, Majo Hiper mega informal Majístico Simón está por ahí No sé si lo pueden ver Allá No está nervioso, está neutral Estamos esperando la poli Que llegue así que lo voy a grabar Se suponía que iba a hacer un solo clip hoy día Pero no creo porque iba a ser súper joven que haga un clip No más, así que voy a empezar a grabar Por parte y ojalá editarlo Y predile al Nicolás que me aporte su computador Así que digale Chucho Que tome tu computador por favor para poder editar Ya quiero grabar mi vestido Mi vestido tiene cintita Tiene cintita atrás Y combina galeta con mi bolso de... De la cámara Y tengo zapatos de niña Oh, ahí está la poli Voy a grabar ¿Qué me pasó? Saluda para los videos de Yori Nochevit Poli No cancha nada No, de tan más nervioso que la grieta ¡Grabá! ¡Grabá! ¡Saluda para los videos! ¡Solo para los videos! Así que voy a entrar y seguir grabando Hace tiempo que no estaba ni en iglesia No sé cuántos años Igual años Años Y la verdad nunca he venido a un casario Yo siempre he ido a las fiestas Cuando chicas Pero así, como a sientas en el novio Nunca he ido a un casario Yo desde que soy mi hermano Pero es que tu hermano Es que... Es que... Es que... Es que... Es como siempre... No Vamos a un casaco llevar atrás Si hay algo No hay nada para ir No hay nada para ir ¿Qué? Es que se... Era último No hay... ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! ¡Sugo! ¡Qué mono! ¿Ahí viene? Sí, ahí viene Esto es como la versión youtuber de un machipune Pero es mega informal Pero Ana Mariana Pero Mariana, el niño, sí ¿Y cantamos una canción? Vamos a ver Montanerioso, Montanerioso ¿Esta canción tiene copyright? ¿O esta canción tiene copyright? ¿O es que si tiene copyright vayan a... Me van a bajar el video Montanerioso, Montanerioso Montanerioso, Montanerioso Sigue la voz Sigue la voz Y ya está ¿Hasta la voz? ¿Dónde está esto? Siiii Yo Simón dice Voy a dejar a la Iori en tus manos A Poli A las abraceras de la Iori Ese... Te doy permiso Y yo Poli, vamos a la Iori y espero que me deje salir con ella cuando venga Santiago y que Simón no se enoje, no se ponga a serlo así porque mi amor es la poli este es como el mixer de los matrimonios así que vamos a tirarle cositas este va a servir más largo y más osillo no tiene pelotita, que no cambie no suena ¡Gracias! 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 ¡Había mega! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Que seas muy bello! ¡Saltó! ¡Saltó para todos! ¡Saltó a todos sus fans! ¡No, tenemos fans! ¡No importa! Bueno, está la Majo, y va a comer esto. Majo, ¿qué vas a comer? Y el cabrón entrado, camarón, con rollitos de algo, que no sé. Con rollitos de Majo. Y ellos vieron todo que pasó en esta relación igual que la familia vecina. Y pasa que estuvimos un año hasta que falleció mi abuela. Y la Poli nunca había elegido decirle a los papás que estaba conmigo. O sea, no había tenido como el valor, y yo tampoco había tenido el valor de ir a presentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Ah, bailar con mi hija con Michael Jackson! ¡Ah! ¡Simon! 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 Quiero que vean la torta bonita de Simón y la Poli. Muy Slam Time de Bertuño. La hicieron. ¡Simon! Un poquito más rápido, ¡Samba! ¡Simon! ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho, hazle click aquí. También estoy en Facebook, Iori8Beats. Vamos, dale, ponle me gusta. Y sígueme en Twitter, guión bajo, Iori-chan. Te daré tweets bonus. Y visita mi canal, donde hay videojuegos Flash, también los videoblogs y mucho más, en iori.cl.